Son quinta, enamoradas, pasan sus noches, enamoradas, con sueños negros, en el sol y en el mar. Hacer un deseo, un mundo que sigue cambiando, a él creces. Pasando, te juntas, hay que crecer, partir y volver. Hacer de donde seguirás, y a sol y la cruz. Pero bien en mis salidas hay que volar, hay que comprar su nuevo futuro Dos horuguitas desorientadas con sueños nuevos Y con jugadas con dos capullos ya solo falta hacer lo necesario Y el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes, ahí viene nuestro milagro Hay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver Hacer delante y seguir hacia el sol milagros, rompiendo mis salidas Hay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer, parte y volver Hacer delante y seguir hacia el sol milagros, vivir mis salidas Hay que volver, hay que comprar su nuevo futuro